Claro que sí. Bueno, yo quiero verlas a ustedes aquí cerquita porque ya me voy. Véngase para acá, véngase para acá. Santana, venga. Te envidió la noche que te vio volver En busca del otro un día de más que atrás Ay, dime qué te falta, yo comprenderé Y pon en tus manos mi sinceridad Enfréntate al mundo que te vio volver Que en defensa tuya siempre voy a estar Y con mi nobleza sabré comprender El motivo que ahora te hace regresar ¡Toma ahí, salto! Todo, daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero ¿quién me comprenderá? Oye, ¿sabes? Los que me vieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie Y no te hable más Es que era fácil decir Que te olvidé y me eché a andar Pero ¿sabes algo? ¿Cuánto me cuesta decirle al mundo Y mi realidad? Es que es algo espectacular ¿Sabes? Y es que sin ti yo no tengo mundo No tengo nada y todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar A ver, una bulla, mujeres Estamos en las filas que somos No te ganamos de bobo